Hola, mi nombre es Johanna Stroh. Mi tan holistic nutritionist coach y hoy desde mi cocina me quiero compartir con vos un producto hobby especial junto con el Nature Discount. El producto, su nombre es Trace Minerals, Power Pack. El producto aquí está especial para mantener tu cuerpo hidratado. Está también especial para ayudarnos a mantener tu cuerpo, tu energía, tu hobby energía, y también para soportar tu sistema inmunológico. Y yo quiero compartir con vosotros todos los beneficios de los productos aquí. El producto aquí para dar tu energía, tiene tu vitamina B, folato, y también para mantener tu cuerpo hidratado, tu cuerpo mineral, en manera magnesio, manganese, zinc, calcio, y también tiene vitamin C, y también tiene un alto contenido de antioxidante para mantener tu sistema inmunológico fuerte. El producto también me quiero mencionar otro tip interesante de los productos que tienen diferentes smacks, diferentes sabores. Aquí tenemos un de Watermelon, pero también tenemos smacks de Raspberry, tenemos Braids, Lemon, Orange, Mandarín, que depende de cuál es el sabor favorito, y vos coges. ¿Qué tal? Ahora, nos tiene una receta hobby especial también para compartir con vosotros, con su nombre está agua fresca, pero en vez de prepararnos agua fresca con agua, nos trae justa, nos trae ginkas, nos trae ginkas, nos trae producto especial, con el Power Pack, y nos trae ginkas. Cuando nos trae ginkas, nos trae agua fresca, algo, una bebida más saludable, y también nos trae enjoy la bebida aquí junto con nuestras familias, si nos trae en pool, o si nos trae en la beach, y nos trae también hidratarnos, para mantenernos hidratar, y con energía, esa aquí está una opción excelente. Esto depende, si hay una persona hobby activa, con el Tren hobby, esa aquí está una opción excelente, también, para mantener la hidratar, con energía, y también soportar el sistema inmunológico. Nos trae comienza con nuestras recetas. ¿Qué conoces, maestra, para prepararnos agua fresca? Nos trae un pico de agua con gas, nos trae también un cuarto de cup de patilla, nos trae también un par de mint lips, y nos Power Pack. Es decir, ¿qué conoces, maestra? Ok. ¿Qué conoces, nos trae así, nos trae a abrir, nos Power Pack, nos trae, nos trae a jincar, un paqui, den un copi, como ya preparé bonita, acaba, nos trae a jincar, es aquí. Ok. Después, con un forqui, nos trae a abrir, machiqa, nos patilla, Nuestra vainjinka también tiene que ir a patilla con los amachicacaba Denos copi con los power pack Esa quita una también más es más para los agua fresca Nuestra vainjinka también Nos agua con gas o nos soda water Y para decorar nos por finca también un par de mint lips Cuenta, va a dar un sabor más dulce, más fresco Y nos por finca también un par de la munchi, de pida de la munchi Esta nos healthy mocktail, nos agua fresca Y nos producto especial power pack de watermelon Esta quita una bebida hidratante, especial tamper Paso, portavo, sistema inmunológico y dunabo, hobby, energía Cheers